Gracias. Nos vamos a Chiriquí. En breve vamos a tener también información desde el área de Diablo, donde los delincuentes están haciendo de las suyas. Pero antes, José Luis Santamaría, abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Vimos la semana pasada y nos quedamos con la boca semiabierta, porque ya esto es algo que nosotros lo vimos en el periodo 2009, 2014, 2014, 2019, de personas que aparecían en planillas de la Asamblea Nacional de Diputados y que no tenían la más remota de las ideas de que estaban en esas planillas. Cuéntenme qué fue lo que pasó con su cliente. Primero me prende el micrófono y vamos al aire con su punto de vista o su denuncia. Adelante, licenciado. Antes que todo, buenos días, Álvaro. Gracias por considerarnos este programa, que de veras que lo ve todo el país. Bueno, el asunto ocurre la semana pasada. Señor Iván, pues, tenía que sacar su ficha y él no usa internet. Él decidió un café internet y ese café internet solicita la ficha. Cuando lo solicita, le entregan esa, pero le dice, no se vaya, señor Cantanero. Todavía tiene otra más, pero dice, yo nada más tengo una. No, es que usted tiene otra. Y mire, la ficha aparecía indudablemente de la Asamblea, cuando dice patrones de la Asamblea de Diputados, y en esta establecía un salario de cinco mil dólares. El señor asustado, porque él gana seiscientos dólares, él es portero del colegio Francisco Morazán. El hombre se asustó, Álvaro, a tal medida, y la persona, pues, le dice, tienes que tener mucho cuidado, porque de esto puede surgirte un proceso en tu contra y tú no te das cuenta por tener dos salarios. Entonces, el señor asustado me llamó, me dice, licenciado, me está pasando esto, ¿qué pasa? Yo no he recibido nunca nada. El hombre llorando, asustado, porque eso no había pasado. Entonces, en efecto, al día siguiente, presentamos la denuncia. Cuando presentamos la denuncia, nos sorprendió a nosotros, primero, que utilizan a las personas. De hecho, de esa noticia que se hizo pública, nos llamaron personas de otras partes del país que no han presentado la denuncia, en un momento, espero que lo hagan, donde manifiestan que ellos también están recreando ese salario. Y lo que estamos viendo es que el patrón de antes, y al que tú haces referencia, se establecían, era que la persona recibía un salario, tenía que doler una parte, a alguien en particular, y se quedaba con otra gran parte, el que era el cabecilla de la idea. Pero aquí lo preocupante de este asunto es que las personas desconocen en este momento por la falta de una plataforma que tengamos acceso de manera fácil al tema de las fichas nuevas, y tal vez hasta de las recas también, por tanto, un ejemplo. Entonces, esa parte tan oscura o tan nublada de transparencia, entonces permite que estas situaciones se estén dando. Porque si pensamos que el señor Iván solamente está aquí en David, pero tal vez hay señores que van en Darién, en Bocas del Toro, en Los Santos, en Herrera. Entonces, ese señor Iván está recibiendo y nunca tal vez se va a dar cuenta de esta situación. ¿Quién recibió ese fondo? ¿Quién recibió ese dinero? ¿Cómo se manejó? Y hay una fase en la parte de la contratación. Indudablemente, el señor tuvo que haber presentado, firmado una hoja de vida, presentado una hoja de vida, haber presentado un contrato con la Asamblea. Posteriormente, que se da ese evento, se emitió un cheque, tuvo que haberlo recibido y posteriormente también tuvo que haberlo cambiado y hacerlo efectivo. Todas esas fases, esas líneas de ejercicio de cada una de las etapas se pueden determinar. Pero sorprendentemente, la semana pasada, vemos que la Asamblea emite un informe en el cual dice que hubo una confusión en el sistema de la Caja de Seguro Social. Y la Caja de Seguro Social reafirma esa situación. Entonces, pero mágicamente, y pareciera que aquí en Panamá la magia sí existe, ocurre entonces, posteriormente a la noticia que se hace pública. Entonces, es el tema del manejo de los fondos y como usted menciona, cómo se ha venido dando de forma sistemática a nivel nacional. Entonces, todos generamos una duda, dice que el que genera duda acertará en su momento. Esa parte es la que nos preocupa mucho ahora. Y el tema es que el programa y el alcance que tiene es que las personas puedan investigar si se está dando eso y lo están utilizando para poder obtener recursos propios que son del Estado y que tenemos que entender nosotros los panameños y esos fondos sí nos afectan a nosotros cuando son empleados. Y también cuando vemos esa elevada presupuesto que tuvo la Asamblea, entonces vemos una relación en ese presupuesto con estos errores, los supuestos errores que se están dando. Yo recuerdo, Rolando, cuando reventó esto hace unos años atrás, que apareció un señor de la chorrera diciendo que él había precisamente descubierto a través de la caja de Seguro Social que él estaba percibiendo un salario en la Asamblea Nacional de Diputados y que un diputado de ese sector, él recuerda que le había pedido nombre y número de cédula y denunció nombre y apellido de ese diputado en ese momento. Yo recuerdo que también personas que trabajaban en restaurantes y en hoteles de la localidad denunciaron públicamente que les habían pedido nombre y cédula por parte de diputados y después aparecían en las planillas de la Asamblea Nacional. Recuerdo una joven discapacitada de San Francisco que sus padres me llamaron porque apareció en la planilla de la Asamblea Nacional y ellas no sabían absolutamente nada. Y quién sabe cuántas personas más no han pasado por esto y cuántas personas más no lo saben siquiera. Entonces había una estrategia de funcionarios de un banco, del Banco Nacional, en el área de la Avenida Central, donde aparentemente empleados de algunos diputados iban a esa sucursal del banco, tenían vista ya identificada una cajera y cambiaban los cheques con esa cajera del Banco Nacional en esa época. Todo esto era el modus operandi de este gran negocio que tenían e incluso también se habló de lo que se llama la operación cashback, que es que habían planillas en la Asamblea por un monto determinado, usaban esos nombres, luego esos cheques los cambiaba alguien que trabajaba en la Asamblea, digamos que la planilla era de 20 mil dólares, el funcionario de la Asamblea que manejaba efectivo te daba 14 mil y él se quedaba de ganancia con 6 o con 5. Todo eso en un organigrama que parece más es de la mafia italiana que un órgano del Estado. Entonces, por eso es que no nos sorprende lo que le ha pasado al señor Iván allá en Chiriquí y que ahora se dice que fue un error. ¿Cuántos errores como este, con mucha plata de por medio, no se estarán cometiendo en la Asamblea Nacional de Diputados, Rolando? Sí, pero eso no es ningún error. Como bien dice el señor García, está clarísimo que para poder tener acceso a eso tienes que cumplir un montón de pasos. Y tú no puedes salir a decir que fue un error sin haberse hecho una investigación. Yo quisiera saber cuánto tiempo, señor Michel, cuánto tiempo estuvo este contrato vigente, cuánto dinero implica ese contrato y si se cobró completamente. Es decir, ¿era de 5 mil o era como un empleado permanente? O sea, ¿cuáles son los detalles de ese caso? Bueno, acá específicamente se presentó la denuncia el día jueves. Ahora, pues, el procedimiento, esperamos que el Ministerio Público haga las funciones que debe ser y que se requiere por la situación que está ocurriendo, ya que hay un proceso que se puede desvanecer pruebas dentro de todo este proceso y que ocurre aquí en Panamá. Así que esperamos que el Ministerio Público haga eso. Pero hay algo también que nos llama poderosamente la atención. Si esto hubiese sido un monto de 300 dólares, 400 dólares, 800 dólares, mil dólares, pero estamos hablando de montos de 5 mil dólares. Multipliquemos eso, 100 personas, 12 meses, 5 años. Estamos hablando de una situación multimillonaria aquí en Panamá y que pareciera que no ha pasado nada. Entonces, el poco o pobre acceso que tenemos nosotros, los ciudadanos, a esa base de datos, nos permite a nosotros desconocer qué está ocurriendo o qué están utilizando nuestros nombres para ese tipo de situaciones. Eso lo vemos en las becas del IFARU y eso también lo podemos ver ahora en este tema de la Asamblea de los Salarios y las Fichas. Entonces, ahí sí quisiera pedirle respetuosamente aquí en el espacio que estamos esperando próximamente una nueva administración en el país y nosotros quisiéramos que el presidente permitiera, mediante una plataforma que solamente se requiere la voluntad para que todos los panameños pudiésemos auditar nosotros mismos cómo ha sido utilizado en materia de fichas, por ejemplo, y no se nos hayan asignado salarios a lo largo del tiempo. Crear una plataforma de esa clase solamente se requiere voluntad, pero permite transparentar todas las cosas que están ocurriendo. Qué decir del IFARU, que también es otro ejemplo que está pasando. Entonces, sería importante poder permitir esa forma transparente de ver cómo se está manejando cada una de las situaciones y que no están utilizando al señor que se llama Ramiro en Canquintú para poder utilizar fondos del Estado. Se habló en aquella época de muchas personas en un campito allá en la provincia de Veraguas, un pueblito de Veraguas. ¿Se acuerda usted, don Rolando? Y le pregunto al señor Santa María, ¿ustedes han intentado ir a la Contraloría a solicitar algún informe, no sé, algún documento que determine si el señor en mención ha estado en dicha planilla? ¿Sería bueno hacer el intento en Contraloría? Aunque sabemos que la Contraloría precisamente es una oficina de la Asamblea, pero hagan el intento, ¿no? La pérdida es la que no se hace. Nosotros tenemos previsto hacer eso en Contraloría, tenemos que hacer previsto también eso en la Caja de Seguro Social y solicitar al Ministerio Público que realice una inspección pronto, lo más pronto posible, ya que se pueden evaporar las pruebas que se ocurren aquí en Panamá con mucha constancia. Sí, entonces sí esperamos que se pueda agilizar el proceso de prueba y determinar si ha pasado eso, pero tenemos que hacer las solicitudes para que quede evidencia de que se ha hecho eso, ¿no? Entonces, y también esperamos y si exhortamos al resto de los ciudadanos, existen solamente dos plataformas y no son amigables para nada, que es de la Contraloría una y de la Caja de Seguro Social de la otra, donde usted puede ver el tema de sus pagos en materia de cuotas obrero patronales y así determinar si no ha sido utilizado. Pero esas plataformas para nada son amigables, son sumamente complejas y entonces no permiten ese tema, eso es lo que estamos conversando ahorita. Queremos solamente las cuentas claras que queremos para el país. Bueno. Fíjate, Álvaro, que esto también tiene una implicación para la víctima, y es que la víctima puede, en este caso, su cliente, el señor García, puede enfrentar un proceso, un proceso, no sé si es administrativo o penal, por el doble, por recibir doble salario del Estado. Peculado. O sea, diga. Peculado. Por peculado se le puede iniciar un proceso. Entonces, imagínate, o sea, por peculado, o sea, queda la víctima, no solamente usaron su nombre, sino que además deberá enfrentar un proceso por este tipo de cosas. O sea, esto es gravísimo. Eso es casi que alguien tome las escrituras de tu casa y las ponga a nombre de otra persona. Quedas metido en un lío por la sinvergüenzura de estos tipos que no tienen escrúpulo alguno, porque llevar a una persona a este lío con el Estado es serio. Puede quedar hasta preso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Álvaro? O sea, esto es un escándalo de grandes proporciones, porque, como bien dice el licenciado, nosotros no sabemos cuántas personas más están así. ¿Cuántos contratos de este tipo existen en la Asamblea? ¿Cuántos están recibiendo esto? Es que incluso debería haber un proceso contra esas personas por implicar a personas inocentes en este tipo de delitos. Así que el asunto aquí no es tan simple como que, bueno, yo no recibí eso. Probablemente esto tenga que responder a un proceso en el que la persona va a tener que probar efectivamente que no era él el que estaba cobrando. Y esto no se hace tras una investigación. Por eso es que no es tan simple como fue una equivocación de la Caja de Seguro Social. Eso no es tan simple. Bueno. Acá el tema también preocupa por el hecho de que, como usted menciona, se utiliza el nombre de una persona. Este señor, si no se hubiera percatado de esta situación, se le inicia un proceso especulado. Entendamos que él es un panameño, panameñito vida mía más. Y si le hubiera hecho un proceso, tal vez lo hubiera conducido a la cárcel al señor por no contar con ese recurso para poder hacer frente a una situación de esa índole. Entonces, ponemos en juego la persona, el nivel emocional de este señor, llorando un señor de 64 años que nunca ha estado en este asunto. Y para que estén en una idea del contexto de él, dice que la ocasión que más ha tenido dinero en su vida fue el año pasado con 6 mil dólares que pidió prestados para comprar un terreno. Y ahora se entera de que tuvo acceso a 35 mil dólares aproximadamente entre octubre del año pasado a abril de este año, que es cuando concluye el contrato. Qué cosa que ocurre también en el proceso de elecciones. También lo pone a pensar a uno bastante. Piensa mal y acertarás. Entonces, ¿cómo se dan las situaciones? Y ahora sacan excusas baratas, a mi modo de ver, que lo que sencillamente tratan de expulsar, situaciones que a todas vistas hemos visto comportamientos y patrones a lo largo del tiempo que han sido utilizados. Y pienso yo que ahora el nivel de avaricia se ha incrementado porque antes establecían una partición entre las personas y que no está bien. Ahora sencillamente se lo queda todo y tú no sabes en la línea de todo ese proceso quién se quedó con todo. ¿En qué circuito vive el señor? Vive en el circuito 4-1. 4-1. David, habría que examinar quiénes son los diputados actuales de ese circuito y comenzar a investigar por ahí. Porque no creo que sea un diputado de Darien. Eso muy frecuentemente se da con diputados del área donde viven las personas. Lo que me llama poderosamente la atención es el monto. Si hubiese sido un monto de 800 mil dólares esta vez, pero estamos hablando, y usted sabe que en la Asamblea hay un tema de estratos entre diputados y no todos los diputados son iguales, aunque sea 71. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para poder asignar los salarios de 5 mil dólares a una persona? Hay que evaluar también ese elemento. ¿Quién será el que tiene esa capacidad? Y a decirle a alguien, ¿sabes que vas a ganar 5 mil dólares? Utiliza estos recursos por tanto tiempo y alguien lo cobraza. Esto es profundo, esto es serio, y pareciera que no se le ha tomado el valor que requiere este tipo de denuncia que se está presentando. Bueno, gracias.